La sencillez de la entrega de flores y reconocimientos no le restó importancia al cumpleaños 165 del Teatro Manzanillo. La pandemia impone sus reglas y hay que cumplirlas. El director provincial de cultura, Jordan Roberto León Rodríguez, y el presidente de las artes escénicas, Ridiel Roblejo Leiva, entregaron el reconocimiento a un colectivo consagrado. Y Daelvis Cabrera, directora de la institución cultural, así lo destacó. Todo ha sido muy pequeñito, pero no se ha dejado de mencionar, no se ha dejado de dignificar el Teatro Manzanillo a través de esta programación, que para mí, yo pienso que hemos tenido la oportunidad de recibir esta alegría, esta alegría porque es que el teatro se lo merece, sus trabajadores se lo merecen, porque siempre he dicho que los trabajadores del Teatro Manzanillo son unos excelentes profesionales. Por este teatro, Orgullo de los Manzanilleros, ha pasado lo mejor de la cultura cubana, y los grupos teatrales actuales realizaron del 10 al 14 una jornada online por el cumpleaños 165 del Teatro. Los artistas Dariel Cardona y Olga González regalaron sus voces en un emotivo momento. Vladimir Rodríguez Zambrano, jefe del Departamento Ideológico del Comité Provincial del Partido, destacó que no se puede hablar de esta ciudad sin mencionar al Teatro Manzanillo, el teatro de todos, como lo calificó. El plan viejo es mejor. Ahora la situación obliga a ser esto, sencillo, pero con un profundo reconocimiento a su usted, pero no tengo duda que el plan viejo es mejor, y podremos hacer algo mucho mayor. En los 165 años lo faremos con algo más trascendental, de manera tal que también el pueblo participe de su vida. Porque este es el teatro del pueblo, del pueblo de Granja, en especial del pueblo manzanillo, que ha visto, reitero, figuras históricas, figuras políticas, figuras culturales, gente sencilla, gente no miente. Porque este es el teatro del pueblo, este es el teatro de todos. Muchas felicidades que este 165 aniversario sea la cauta para seguir trabajando, lo siguen haciendo, para que sigan cuidando de este teatro, para que sigan siendo un referente de que las cosas se pueden cuidar, un referente de la ciudad, pero que en los reales se pueden convertir más orgullosos. Reiner Oliveira y Cruz Ferrer Sánchez, en directo.